Hola, yo soy Getzeli Espina y nosotros somos el equipo de Embajada Social México. Hola, yo soy Jorge Merubia. Hola, yo soy Ana Paula Morales. Hola, soy Saulo Meis. Nuestra iniciativa comenzó hace poquito menos de un año. Nos dimos cuenta de la necesidad de favorecer el tercer sector, pero desde una mirada diferente, desde una posibilidad de crear más y mejores proyectos, acercar el que tiene el recurso con el que tiene la necesidad y crear un puente. Embajada social tiene además una particularidad en este recorrido que hemos hecho de todo. Hemos aprendido mucho y muy rápido. Mis socios y yo traemos experiencia, un montón de cosas que hicimos previo a esto. Y cuando nos dimos cuenta que si juntábamos todas nuestras capacidades y todo lo que traíamos atrás, podíamos hacer más cosas por aquellos que más lo necesitan. Embajada social hoy se posiciona como referente en algunos círculos de manera muy rápida. La verdad es que ha sido sorprendente ver que llegamos tan pronto a lugares tan altos. Embajada social hoy tiene una historia extraordinaria que contar. Y bueno, después de un año de trabajo, decidimos consolidarnos ya como constituida, una empresa formal y profesional, porque para nosotros es muy importante hacer las cosas bien. Y pasar esta fase de la consolidación también implica pasar nosotros de ser emprendedores a generadores de fuentes de empleo. Al estar constituida Embajada social en México, buscaremos beneficiar empresas del sector privado, instituciones educativas, dependencias del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, y a todo aquel que mediante un proyecto social busque mejorar su entorno y el de los demás. ¿Y por qué recomendamos a los demás emprendedores que también constituyan su empresa? Porque te otorga formalidad legal y fiscal. Te coloca en un contexto de igualdad institucional ante tus pares, aliados y clientes. Y porque es un paso indispensable para llevar a tu organización a su máximo potencial. Por último, queremos agradecer a Fundación YIN y a todos nuestros padrinos por ayudarnos a esta constitución de Embajada Social en México. Gracias. 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 Gracias.